¡Suscríbete al canal! ¿No? O sea, hay confianza. No le digo, Iñi, o sea, tenemos un problema. O sea, el sistema educativo no funciona. ¿No? Y yo tengo la solución. ¿Está dando vueltas? ¿Está dando vueltas? Soy un libre pensador. Y yo tengo la solución. Hay que volver a lo de antes. Sí, 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 hay que volver a lo de antes, amigos. Porque vamos a ver, las reformas educativas no sirven para nada. No son una puta mierda. O sea, en mi época, en mi época molaba el rock and roll. Hicieron una reforma y empezó a molar el rap. Luego hicieron otra reforma y vino el reggaetón. O sea, pensadlo bien, en poco más de 100 años hemos pasado del lago de los cisnes a la mayonesa. Y dando palma y arriba y arriba ese cuerpo que arranca y que dice mayonesa. Vamos a ver, tío, estoy de locos. O sea, la mayonesa. La mayonesa. Una canción que todo Dios canta y nadie se sabe el estribillo. Es mayonesa. La ni, la, ni, la, ni, la, ni, la, ni, la mayonesa. Yo estoy dando vueltas a esto. He estado dando vueltas, he estado pensando. Y yo creo que el problema es que no tenemos confianza en nuestros profesores. No, no, los padres han perdido la confianza. Te viene a tu hijo a casa y dice ahí está, ahí está, que me han suspendido inglés. ¿Qué? Me cago en la madre. Eso es que te tiene manía. Se va a enterar. Vas ahí al cole, se va a enterar. Vamos a ver, pero, pero, ¿tú quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Tú quién te crees que eres para suspender a mi niño? ¿Tú qué sabrás de inglés? Bueno, es que soy de Inglaterra. Sí, bueno, ya, pero ¿de qué parte? Antes no. Antes no. Antes venía tu hijo a casa, te decía, ahí está, ahí está, que es que el profe de inglés me ha pegado. Te decía, ¿ah, sí? ¡Fu! Por chivato. Esas cosas las aprendemos de pequeño en Euskadi y así nos va luego, ¿no? Yo creo, de verdad, amigos, que efectivamente tenemos que volver a lo de antes. Miren a mí, por ejemplo, un claro caso de éxito. Yo, 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 por ejemplo, es que yo vengo de una familia muy tradicional. Sí, sí, mi padre es pastor protestante. O sea, que tiene ovejas y se queja por todo. Y entonces yo tuve una educación, pues, buena. Una educación buena, buena, de las buenas, ¿no? O sea, yo recuerdo que los profesores de mi colegio eran unos señores muy alegres, todo el día cantando, con unos vestidos largos y la nariz roja. Y diréis, coño, los payasos de la tele. No, curas borrachos. Y diréis, ¡ay, los payasos de la tele, eh! ¡Cómo molaban los payasos de la tele! Antes eran tres. Es que ahora hay tantos, ¿verdad? Mi cole, seguro que os suena, lo conoceréis, porque nosotros en los años 80 tuvimos un hit parade. Un hit parade que sonó mucho en todas las radios. Ya veréis, seguro que os suena. Decía así, ¡Qué buenos son los padres escolapios! ¡Qué buenos son que nos llevan de excursión! Y luego no te van a ningún lado. O sea, yo en 20 años que estuve en el colegio, es que yo era repetidor, o sea, en 20 años me llevaron a una puta excursión. Lo recuerdo perfectamente, fue en 1982. Estamos ahí, todos los niños del cole ahí, ¿no? Todos en la calle esperando, emocionados ahí, con la mochila de Dora, ¿no? La gente implora y tal. Las guitarras. Alabaré, alabaré, alabaré. El colegio de curas, ¿no? Una espiga dorada por el sol. Pues eso, pasándolo bomba, ¿no? Un ambientazo, un ambientazo ahí. Bueno, que faltaban unas pirulillas y parecía una rave eso, ¿no? El caso es que vienen autobús, vienen autobús, nos subimos todos y nos llevan a Guernica a ver un árbol. Y bala, hostia, nos llevo al parque, no me jodas. Pero es que luego encima estaba vallado. No te podías subir ni nada. Yo, esto, vamos a ver, Iñi, o sea, a ver si te entra en la cabeza. Esto hoy no tiene sentido. Iñi. Hoy, por ejemplo, a los niños de hoy en día no les podemos llevar excursiones así. Hay que llevarles excursiones que sean útiles para su futuro. Pues no sé, la oficina del paro, un comedor social. Y dice, a ver, niños, y hoy, en clase de pre-tecnología, vamos a aprender a hacer una casita con estas simpáticas cajas de cartón. Y es que las cosas han cambiado mucho porque antes, por ejemplo, antes los niños competían con el trabajo de sus padres. Te venían y decían, pues mi Aita, mi Aita es el China y tiene pistola. Pues el mío, el mío es bombero y tiene una manguera. Ahora no, imaginaos un colegio hoy en día, pues mi Aita, mi Aita es becario. Pues el mío, el mío es parado y de larga duración. Está bien, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño los colegios de curas. Los colegios de curas creo que es un buen entorno, es un buen entorno para crecer. Yo, por ejemplo, en mi colegio se notaba que era religioso, sobre todo en el recreo. Sí, en el recreo, porque ahí había tanta gente que no cabía ni Dios. ¿Os acordáis? En el mismo patio se jugaban mogollón de partidos a la vez. No sé, en el vuestro, en el mío, los balones estaban marcados. Entonces, tenía un balón, coño, sexto A. Quinto B. Cuarto C, este, 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 este. Nosotros teníamos nuestras normas, ¿no? Era penalti contra gol, gol. Si había un gol dudoso, ahí no había peleas ni riñas. Decidía el portero, altita. Y nadie se quejaba. Luego estaba muy bien, por ejemplo, la clase de gimnasia. La clase de gimnasia estaba muy bien porque básicamente consistía en saltar el potro. Así todos los años. Que luego nos extraña cuando fracasamos en las olimpiadas. Eso sí, es algo que es muy útil porque hoy en día vas a cualquier entrevista de trabajo, hola, buenos días, buenos días, y usted tiene experiencia como comercial. Digo, no, no, pero mira, ¿qué hago? ¡Uh! Contratado. Es que los deportes están muy bien. O sea, hay que fomentar los deportes. Tenemos que fomentar los deportes porque aquí, de nuestros colegios, de nuestras aulas, de nuestros patios, han salido grandes deportistas vascos que hoy en día son un ejemplo para la chavalería. Ahí está Urdangarín. Sí, 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 Urdangarín, mirad lo alto que ha llegado. Y el tepín que se le ha quedado. El deporte. En mi colegio, sabéis, los deportes eran muy importantes y había unas jerarquías. Funcionaba así. Los buenos se metían a fútbol, los malos a baloncesto, los zotes a balomano, y ya los arrítmicos y los disfuncionales a los boyscouts. Yo fui boyscout. Un huevo de años, además. Boyscout es una palabra británica, ¿no? Para los que soy de inglés, boyscout, compuesta de dos palabras cuya traducción literal significa tonto el culo. Sí, esto es así. O sea, tú primero eres lobato, ¿no? Lobato, no confundir con el calvo este que estaba enamorado de Fernando Alonso, ¿no? Le sigue por todo el mundo y tal, ¿no? Y resulta, bueno, que nosotros luego teníamos un lema. Teníamos un lema, los boyscouts, que era Betty Prest. Siempre listo. Y este es un lema, amigos, que no admite matices. Significa que estás disponible las 24 horas del día para hacer cosas de scout. A limpiar el monte, construir refugios, apagar incendios. Esto es lo que hoy denominamos como explotación infantil. A mí una vez, mis aitas me dijeron, Chemi, este año te vas de vacaciones a un campamento de Nike. ¡Uuuu! ¡Una ilusión! ¡Una ilusión! Me tuvieron 15 días cosiendo balones. Muchas gracias, sois un público maravilloso. ¡Qué ricasco! Gracias.